La relevancia de la firma del Tratado de No Proliferación en América Latina se basa principalmente en tres ejes, en mi opinión. En primer lugar, la contribución a la conformación de una zona libre de armas nucleares. En este sentido hay que destacar el rol de Argentina y Brasil que firman el tratado luego de asociarse a partir de la creación de una agencia binacional para la aplicación de salvaguardias, la BAC. En segundo lugar, esta confianza se construye sin que ambos países renuncien a sus propios desarrollos tecnológicos y han funcionado como una plataforma para la promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear en la región, favoreciendo también la integración comercial. Por último, debemos destacar que el ámbito de la no proliferación y el desarme sigue siendo un entorno fuertemente masculinizado, por lo cual luego de los 50 años de la aprobación del tratado y en su actual proceso de revisión es importante sumar diversidad, que es una pieza clave también en la construcción de confianza.